Concluimos con nuestro amigo, el subprocurador, Luis Genaro Vázquez, quien tengo aquí una… Luis Genaro es licenciado en Derecho y posgrado en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona en el servicio público, ha ocupado diversos cargos en los poderes legislativo y ejecutivo, así como en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia. Se ha desempeñado como fiscal desconcentrado de investigación en Miguel Hidalgo y Coyoacán y como jefe del Estado Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y desde mayo del 2008 fue designado subprocurador de averiguaciones previas descentralizadas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Adelante, licenciado Vázquez Rodríguez. Gracias, muy buenas noches tengan todas y todos. El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, me ha pedido reiterarles una sentida disculpa por no estar presente esta noche, tuvo que atender una comisión delicada que se le encomendó. Agradezco igualmente al maestro Óscar Guerra Ford la invitación que se hizo a la Procuraduría para estar presente en estos paneles. De igual manera, saludo muy respetuosamente a nuestros compañeros de panel, la ministra Olga del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, al maestro Jorge Islas, al doctor Ruperto Patiño Manfer, director de la Facultad de Derecho, así como a los comisionados ciudadanos, a Areli Cano y Agustín Millán, agradeciéndoles una vez más la presencia de nosotros esta noche. Bien, igualmente, haciendo una apretada síntesis de la ponencia en respeto al tiempo de todos, quisiera yo iniciar por comentarles que la Procuración de Justicia en el Distrito Federal ofrece un enorme reto para el respeto de los derechos humanos y, sobre todo, para el derecho a la información pública, gubernamental y la protección de los datos personales. Es muy importante destacar que en el marco normativo internacional y local que rige la actuación del Ministerio Público del Fuero Común destacan desde luego las normas que hoy se nos impone como sujeto obligado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. La sociedad en su conjunto hoy en día exige a las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia que se combata efectivamente la impunidad, que se sancione eficazmente las conductas antisociales y emplear eficazmente todos los recursos humanos y materiales que se tengan a la mano. La sociedad civil organizada está al tanto de estas actividades desplegadas por estas autoridades competentes y constantemente la citada ley establece en su artículo noveno los objetivos de la misma, entre estos cabe hacer mención a la fracción segunda, optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, así como en la evaluación de las políticas públicas. La población del Distrito Federal está cada vez más interesada en conocer el actuar de sus gobernantes de autoridades y con más frecuencia ejercen sus derechos de acceso a la información pública. El derecho a la información constituye un pilar en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia representativa y participativa que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a los servidores públicos. Asimismo, el acceso a la información refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia y en una mejora de la gestión pública en su conjunto. Para hacer efectivos ambos derechos, el de la información y el de acceso a la información pública, es necesario que las autoridades hagan una eficaz rendición de cuentas a los gobernados. Rendir cuentas es una obligación que tiene cualquier mandatario, cualquier representante social con relación a su mandante. Por eso, las y los gobernados de cualquier país que cuentan con gobiernos democráticos pueden exigir de sus gobernantes y representantes cuentas claras en el desempeño de sus funciones. Esto es, cualquier persona podrá solicitar información relativa a qué están haciendo las autoridades, por qué lo están haciendo, qué cantidad de recursos públicos se están utilizando, a quién se está beneficiando. La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes de corregir abusos del poder. Obliga al poder a abrirse a la inspección pública. Lo fuerza a explicar y justificar sus actos. Lo supedita a la amenaza de sanciones. Su misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar los abusos, volver predecible el ejercicio del poder público, mantenerlo dentro de las normas y procedimientos preestablecidos. Sin el poder y los poderosos, sin la capacidad de tomar decisiones y la correspondiente capacidad de atribuir responsabilidades, no tiene sentido hablar de rendición de cuentas. Rendir cuentas en el Distrito Federal, por tanto, en materia de procuración de justicia, consiste en que la Procuraduría, la institución del Ministerio Público del Foro Común en la Ciudad de México, como representante de la sociedad, debe transparentar ante los gobernados su quehacer cotidiano. Hoy en día, la transparencia es considerada como un elemento fundamental de cualquier gobierno que se precie de ser democrático, en virtud de que no se puede concebir una democracia sin que sus gobernados, sin que sus representados tengan un efectivo derecho a saber sobre los quehaceres y resultados de las autoridades. Una democracia opaca es poco confiable para las personas de nuestra ciudad y también, como se ha dicho, para la comunidad internacional, pues ahora nada escapa a la globalización ni para los organismos internacionales de derechos humanos, los cuales tutelan en todo el planeta el derecho a la información. En suma, la transparencia en materia de procuración de justicia consiste en que la institución del Ministerio Público, a través de sus diferentes unidades administrativas y auxiliares, deberá otorgar a quien lo solicite la debida accesibilidad a la información que mantiene bajo su resguardo en los términos que establece la Ley de la Materia, así como la normatividad emitida por el InfoDF. Esto porque el derecho a la información y el de acceso a la información pública tiene casos de excepción. En efecto, la propia Ley de Acceso a la Información Pública establece estos casos de excepción en su artículo 37. Para el caso particular de la Procuraduría, las que aplican directamente, estimamos, son las fracciones tercera y séptima, que se refieren a la reserva de información cuando su divulgación impida las actividades de prevención o persecución de los delitos y la información que esté contenida en los expedientes de averiguaciones previas que estén en trámite. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la reserva? De publicitarse la información requerida podría ponerse en riesgo la función prioritaria del Ministerio Público consistente en la investigación y persecución de los delitos. Por tanto, el daño que se causaría con la publicación sería mucho mayor al supuesto beneficio que tendría el solicitante al recibirla, en virtud de que el bien jurídico tutelado es el interés público que tienen los habitantes del Distrito Federal en el combate al delito y a los delincuentes, así como para el abatimiento de la impunidad, que son los reclamos más relevantes de la sociedad en este momento, lo cual sólo se puede conseguir a través de una eficaz procuración de justicia, por lo que el interés general, al ser de mayor envergadura, debe prevalecer sobre el interés particular del solicitante. De igual manera, se debe proteger la secrecía de los datos confidenciales que están involucrados en los expedientes de averiguación previa, datos de los denunciantes, de las víctimas del delito, así como de los probables responsables, testigos o peritos, ya que de divulgarse esta información podría incluso atentarse en contra de la integridad y seguridad de cualquiera de estas personas, ya que podrían ser sujetas de coacción física o moral para obligarlos a no conducirse con verdad en las actuaciones y diligencias de la averiguación previa o ser víctimas de alguna represalia. Estos argumentos aquí someramente señalados se hacen valer en la respuesta correspondiente al hacer la prueba de daño que exige el artículo 42 de la Ley de la Materia en la que se indica la fuente de información, es decir, la unidad administrativa que posee la información, que la reserva encuadre en alguno de los supuestos del artículo 37 de la misma ley, que el daño que se puede producir con la publicación es superior que el interés público de conocerla, estar fundada y motivada, señalar el plazo de reserva de uno a siete años, los cuales pueden prorrogarse hasta por cinco más mediante acuerdo suscrito por el titular del ente obligado y señalar quién será el responsable de su conservación, guarda y custodia. En este punto es necesario hacer notar que actualmente existe confrontación entre el derecho a estar informado y el derecho a la protección de los datos confidenciales de una persona. En nuestros días, el desarrollo de la democracia participativa conduce a la exigencia a que los entes obligados proporcionen mayor información relacionada con sus actividades. Las personas están ávidas de datos, situación que a veces choca con el derecho a la intimidad de otras personas y por tal razón en la Procuraduría somos cuidadosos al responder solicitudes de información en las que se requieren datos confidenciales de personas que están registrados en nuestros expedientes administrativos y, como se ha dicho, en los expedientes de averiguación previa. Es importante resaltar que el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales ha tenido una evolución muy dinámica en esta Ciudad de México, ya que la primera Ley de Transparencia del 2003, que tuvo seis reformas, la más significativa del 2005, en la que se incluyó precisamente el concepto de la prueba de daño, en el 2007 se adicionó un segundo párrafo al artículo sexto constitucional que regula de manera general el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. El 28 de marzo del 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la nueva ley de la materia que hoy nos rige, en donde se resalta que se establecen las atribuciones de las oficinas de información pública y se crea la figura de los comités de transparencia. Citando también como relevantes desde luego el derecho de acceso a la información pública, la prueba de interés público, la información confidencial, la reducción de plazo de resolución de los recursos de revisión de 20 a 10 días, nuevas infracciones a la ley, así como la denominación de entes obligados. Ahora bien, quisiera yo expresar brevemente los mecanismos de rendición de cuentas de la institución del Ministerio Público del Foro Común en el Distrito Federal. En primer lugar, destacan los informes y comparecencias que rinde el titular de la institución, el Procurador General de Justicia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los cuales son íntegramente publicados en el portal de transparencia de la institución. Los informes trimestrales que se rinden a la Contraloría General del Distrito Federal a través del programa de monitoreo y evaluación del desempeño gubernamental, que también son publicados. Los informes mensuales que rinde la Oficina de Información Pública a la Contraloría Interna, los informes trimestrales y anuales que se rinden al Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. También tenemos un nuevo mecanismo Rinde, que es una difusión conjunta que se hace con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de información estadística que explica la situación que prevalece en materia de incidencia delictiva y de seguridad pública en el Distrito Federal. También contamos con instrumentos de transparencia, los cuales son localizables en el portal de la institución, el sitio web de la Procuraduría. En primer lugar, tenemos el denominado Llámale a tu Fiscal, donde desplegamos información con los datos de los fiscales, su fotografía, sus teléfonos de oficina, el móvil que les proporciona la institución, breve desemblanza curricular, su correo electrónico para que los ciudadanos puedan fácilmente llamar a los fiscales, se les requiere una bitácora de atención a las llamadas y a los correos electrónicos que reciben de la ciudadanía y desde luego se hace un monitoreo de la atención que se da a las peticiones ciudadanas. El Ministerio Público Virtual, que como ustedes saben es la herramienta a través de la cual vía electrónica por el portal de internet o a través de dispositivos móviles puede llevarse a cabo el inicio de un acta especial para constancia de hechos o para la justificación de pérdida o extravío de algún documento o identificación personal, así como para el inicio de una averiguación previa perseguible por querella de parte ofendida, porque así lo autoriza el legislador local. Desde su inicio de la fecha se han atendido 130 mil actas especiales, más de 8 mil querellas, mil 598 denuncias, mil 759 averiguaciones previas especiales por pérdida o robo de teléfonos móviles por medio del dispositivo BlackBerry PGJDF a través de los dispositivos móviles se han descargado gratuitamente ocho mil aplicaciones por igual número de usuarios, se han tenido 71 mil accesos al Ministerio Público Virtual, 24 mil consultas al Ministerio Público Transparente y por parte de los dispositivos y por parte de los dispositivos de la aplicación PGJ BlackBerry se han anunciado ya 106 denuncias, 26 querellas y 80 actas especiales. Destaca dentro de estos aplicativos el programa Ministerio Público Transparente, que es un instrumento de transparencia eficaz mediante el cual se aprovechan los beneficios de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio que se presta en las agencias del Ministerio Público para que el ciudadano reciba información transparente, ágil, veraz e inmediata mediante la colocación de pantallas de transparencia en las zonas de atención al público en las agencias del Ministerio Público para que las personas familiares, personas de confianza, abogados litigantes, incluso los visitadores de las comisiones de derechos humanos. Ahí se surten de información básica de las personas que están detenidas a disposición del Ministerio Público, como es el número de la averiguación previa en los distintos campos de captura que se aprecia en la pantalla, se aprecian estos datos básicos, el nombre de la persona que está a disposición, el número de la averiguación previa, los hechos que se le imputan, el fraseo fue incluso convenido con el InfoDF, hechos que se le imputan precisamente para no afectar la información de datos personales de una persona que está a disposición, sujeta a investigación, la fecha de inicio de la averiguación previa, la hora de la puesta a disposición y el cronómetro regresivo de las 48 horas que constitucionalmente tiene el Ministerio Público para determinar su situación jurídica, así como para la determinación en casos de libertad o en casos de consignación, indicando además a qué centro de reclusión fue remitido porque antes no se daba esta información y por eso los litigantes abusaban del famoso amparo buscador para provocar que todos los agentes del Ministerio Público y jueces de la ciudad respondieran si eran o no autoridad responsable para ver dónde estaba detenida esa persona. Eso pasó ya a la historia como una práctica procesal que es ya anquilosada gracias a este sistema el cual puede hacerse la búsqueda también vía internet y en cuestión de segundos uno tiene acceso a información de dónde está esa persona detenida, cuánto tiempo falta para resolver su situación jurídica y ante qué servidor público puedo acudir para solicitar información sobre su situación. Quiero yo nada más reiterar que este dispositivo nos valió que en el 2009 fuéramos reconocidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal igualmente el Procurador General de Justicia el doctor Miguel Ángel Mancera recibió por parte del Banco Mundial y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gobernamental y Protección de Datos Personales en el marco de la Semana Nacional de Transparencia en septiembre de este año el Premio Nacional de Transparencia e Innovación Tecnológica para la Mejora de la Gestión Pública por el Sistema Ministerio Público Transparente. Es un instrumento que además nos ayuda a observar la garantía constitucional prevista en el artículo 20 donde se facilitan a los inculpados los datos básicos para su defensa los cuales muchas veces antes se regateaban o se negaban por servidores públicos inconscientes de la necesidad de que estas personas tengan acceso a esta información. Con esto en la gestión del procurador Mancera hemos logrado revertir esa imagen histórica de la institución del Ministerio Público como una de las instituciones más opacas del gobierno de la ciudad en una de las entidades más transparentes hoy en día y puedo yo decir con orgullo la procuraduría más transparente del país. Muchas gracias. Bueno, yo le acabo de pedir aquí al que nos está dirigiendo a nuestro moderador unas palabras. Me consta porque lo presencié la entrega del reconocimiento al señor procurador Mancera en septiembre de este año. Es un reconocimiento a nivel mundial de la transparencia y de cómo han cambiado en este tema las cosas en la procuraduría. Efectivamente, deberás, un reconocimiento, efectivamente, atrás, muy atrás quedó el amparo buscador, muy atrás quedaron los antiguos métodos para que el ciudadano común y corriente pudiera obtener información de la procuraduría de justicia del Distrito Federal. Yo, en lo personal, quiero, deberás, hacer un reconocimiento y también decirles que el primer instituto en tener este reconocimiento a nivel mundial fue precisamente el InfoDF. Entonces, realmente, las dos instituciones que están en este momento representadas, al señor presidente, comisionado, y desde luego al señor subprocurador, yo en lo personal, en lo personal sí quiero manifestarles mi reconocimiento porque han sido de las instituciones más transparentes y como decía el subprocurador, esta es la procuraduría más transparente de la República y el Instituto del Distrito Federal, el InfoDF, es también el más eficiente y eficaz de todos los institutos de la República. De veras, muchas gracias, mi reconocimiento y muy buena labor y de veras con todo afecto y todo el reconocimiento. Gracias.